Su famosa chaluchita Siempre con la cervecita Arroz como les cua 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 Adiós hasta la bye bye Y aunque no está al cien Pero se oye bien Hola amigos de YouTube y de Facebook Que transita y como les cua 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 Pues en esta ocasión Les presentamos el instruccional titulado Las heladas Las heladas De mis amigos los tucanes de Tijuana Esta ocasión me la estuvieron pidiendo mucho Y la gota que derramó el vaso Fue mi compita En Facebook se pone Baltimore Rivera Hernández Baltimore Rivera Hernández Este Quería hablar de las heladitas Eran su tono original Bueno Para todos aquellos que se preguntan ¿Por qué no las pones en tono original? Bueno La respuesta es muy sencilla Muy sencilla ¿De qué sirve Que yo ponga La canción En tono original ¿Verdad? La canción Esta es una acordeón de Mi Y la vamos a estar tocando en tono de La ¿De qué sirve que la saque Con las pisadas originales Y en el tono original? Si no la van a poder tocar En su acordeón de Sol Ni de Fa ¿Verdad? Claro Haciendo las mismas pisadas Vas a estar en En Do ¿Verdad? En una acordeón de Sol Vas a estar en Do Y en una acordeón de Fa Vas a estar en Si Bemol Pero aquí el tono original es La Vamos a explicarla Y ya comenzamos Para todos aquellos que quieran aprender más acordeón Recordemos que ahí tenemos el curso teórico Para el acordeón de Sol También para el acordeón de Fa Y también ya está para el acordeón de Mi Sin querer queriendo O sea Luisita El acordeón de Mi no lo usa mucha gente Casi siempre nomás los que ya van más avanzados Pero de vez en cuando alguien le tocó la suerte La dicha o la desdicha De agarrar un tono de Mi Y cuando uno va empezando no hay mucha ayuda en el acordeón de Mi Bueno vámonos Vamos a tocar la canción Y ahorita la explicamos Va más o menos a la de acá Todos los que tienen acordeón de 31 botones No se apuren Ahorita también la vamos a explicar Para acordeón de 31 botones Ok Bueno Empezamos aquí ¿Ves este acorde? Empezamos Hacemos un arpegio Ok Ok Eso es para los que tienen 34 botones Una vez más Una vez más Y para Bueno Primero el 34 botones Y luego Es la mala escala Desde aquí Sube desde la tercera pisada Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y luego desde ahí se regresa Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y si voy a ponerle este dedo Tercero acá Mejor Entonces Ok Ahí quedó la 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 Introducción Para de 34 botones Ahora vamos a hacerlo Para el de 31 botones Ok Solamente cuando uno le diga Para adentro Sin albur Es para adentro Sin albur Ok Aquí va a ser lo mismo Y aquí para adentro Perdón Ajá Los 34 botones Ignoren estos tres Ustedes van a ir hasta acá Y luego Esta pisada Y estas son para adentro Ok Entonces Para adentro Y esta también para adentro Y luego para afuera Ok Una vez más Para adentro Y para afuera Estas son nada más dos pisadas hacia adentro Última vez Dentro Dentro Fuera Y luego usamos la escalita Igual Como la sabemos Suena en la cordura De 31 botones Sería Para adentro aquí Estos dos Luego para afuera Otra vez Entonces sería Nada más Nada más Para adentro Ok Aquí para adentro Y luego para afuera Otra vez Última vez Para adentro aquí Entonces Oiga más o menos así Y luego Porque esa es la introducción Y también va a ser la melodía central Entonces Entonces Ya cuando El único Adorno que hace En medio De la canción Es así Miren Para adentro Todo Ok Hace esto Y luego Perdón Ok Más o menos así Tengo igual pero acá Entonces Voy a Ok Necesito Una celana A ponerme bien al tiro Y con eso Debo La Quedo Como Puta Ay Ujila Me conozco Me conozco Tienda Sepúria Es primo Es lo único Que lleva Última vez Igual para el de 31 Botones Y 34 Ok Todo hacia adentro Desde aquí Y luego Perdón Perdón Última vez Desde aquí Todo para adentro Y luego Todo hacia adentro Entonces Más o menos así Más o menos así Ese es el único Dolito Que va a llevar Y como les digo La melodía central Es igual A la introducción Y nada más La terminación Nos hace falta Esto Todo hacia adentro Esa es la terminación Desde aquí Perdón Perdón Ok Todo hacia adentro Sin albur Última vez Han quedado Las heladas Salud Si está Hay que dar copitas Sáquenle like al video Dejen sus comentarios Y hasta la valla Bye 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 Bye